Hola, deseo que Dios bendiga a ti y a toda tu familia. Me siento contento, me siento feliz al saber que Dios ha usado nuestra plataforma para retaurar, levantar, animar y edificar a muchas personas alrededor del mundo. Por eso hacemos esto, hermano. Y en este momento tenemos al pastor Juan Carlos Harrigan que tiene una palabra para ti de levantamiento y a la vez también yo le llamo un consejo. Escuche el consejo que le tiene Juan Carlos Harrigan a usted en esta hora, hermano. Gloria al Señor. Juan Carlos Harrigan es un pastor de República Dominicana, pero está viviendo actualmente en Kansas City, Estados Unidos. Escuche. Ponte a ver un programa que te gusta, la carne no se duerme. Ponte a leer la Biblia y va a babiar encima de la Biblia. Y aún así no reconoce a tu mayor enemigo, que no te quiere dejar crecer, que no te quiere dejar tener comunión con el Espíritu Santo. Dile a alguien, no ceda a todas tus necesidades. Amén. Así mismo es, hermano. Yo soy testigo de personas que en otra cosa no se duermen, pero inmediatamente de que van a leer la Biblia se duermen, porque el espíritu maligno, el diablo, los demonios empiezan a causarle pereza. Soy testigo, hermano, de muchas personas que tienen este problema. Si no a la que conviene, no abuse de tu fe. Dile a alguien, no abuse de tu fe. Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no trompiese con tus pies en piedra. Les dijo Satanás, si confía en Dios, demuéstralo lanzándote de aquí arriba. Satanás te va a tentar y te va a querer desafiar con tu confianza. Así mismo es, hermano. Sigamos escuchando. Y te va a querer que tú hagas cosas que las puedes hacer por tu fe, pero que Dios no te ha mandado hacer. Por eso jamás actúe por necesidad, sino por revelación. Amén. Esa es la palabra. Yo siempre he dicho, Romano 8, 14, y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Hijo de Dios no es aquel que te va a abrir la mano, o brinque o salte o hable lengua. Hijo de Dios es el que ha guiado. Hay personas que en el culto hablan lengua, pero después van a la tienda y sacan una cama fiada, el cual no pueden pagar, por lo cual viene el acreedor, le hace pasar la pena delante de los vecinos, y se lleva la cama por malapaga. Pues el Espíritu Santo no te guía a tomarla, porque si el Espíritu Santo te guía a tomarla, pues el Espíritu Santo te va a repaldar. A veces podemos ser tentados, y eso es el ego, el orgullo. Hacer cosas que podemos, pero que no han sido autorizadas. El hecho de que yo tenga dinero, no es lo que me dice lo que debo comprar. El hecho de que yo goce de un buen crédito, yo pongo mi nombre de una vez me dan cualquier vehículo, pero me conviene, y los vendedores saben mucho tocarte el orgullo para que tú compres. Especialmente esos carros caros, ellos saben qué hacer. Te dicen, ¿usted cree que usted puede? Y tú dices, sí, yo puedo, y te lo voy a demostrar. Oiga, hermano, escuche bien, escuche bien. Pues, ¿qué pasa? La emoción dice, ahora tengo 80 mil dólares encima. ¿Para qué hice esto? Si este vendedor yo no lo conozco, ni él me va a conocer a mí. Yo quería un vehículo. Dicen, lo quería, lo quería, lo quería. Pero yo aprendí que si no hay favor en algo, lo suelto aunque me guste. Y fui varias veces, y cedí a lo que ellos querían, y tomé todo, todo. Y al final, oposiciones, oposiciones. Hasta que me dijeron, dé 13 mil dólares de down. Y dije, ¿cómo me gusta este vehículo? Pero 13 mil dólares me están tratando como una bestia, como un ladrón. Me están pidiendo 13 mil dólares con un vehículo que cuesta 50 mil. Le dije al muchacho que andaba conmigo, ve, aprende. Me gusta, lo necesito, pero no me conviene. Así que le diga al vendedor, ¿dónde tú crees que yo vine? ¿En República Dominicana? No, digo, usted está loco. Usted debería dame esos zero down. En República Dominicana, oígame. Aquí en República Dominicana lo compran como se, hermano. La gente deja de comprar una casa y se compra un carro, aunque lo paguen 10 años. Y con uno de interés. No, no conviene, pues a mí tampoco. Lo que te gusta, no necesariamente es lo que te conviene. Por eso debes de vigilar la necesidad, para no ceder a lo que necesita, sino a lo que te produce y a lo que te conviene. ¿Hay alguien aquí todavía? Sí. Entonces, uno a veces cede a la necesidad por el ego y el orgullo. Vigílate. Si tú no te observas a ti mismo, tú no sabrás de qué padeces. Amén. Observémonos nosotros mismos. Examinémonos, como dijo el salmista David. Hay gente tan desenfocada y tan enfocada en tantas cosas que no se enfocan en ellos mismos y no se dan cuenta cuál es su mayor debilidad o por dónde se está yendo la vida espiritual. Dile a alguien, cuídate. Dile a alguien, vigílate. La Biblia habla de cuidarse a uno mismo. Primera de Timoteo 4, 16, dice, ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Amén. Así es. Tú tienes que vigilarte. Ten cuidado de los momentos vulnerables. Lo que te hace pecar es no vigilarte. Y es no evaluar los momentos vulnerables que todos pasaremos y enfrentaremos. Escucha, momento donde te sientes triste, deprimido. En ese momento no busque a aquella persona que te pueden llevar al pecado. Busca a Dios en oración. Amén. Gloria al Señor. La juntémonos con personas de Dios, personas de oración, personas de ayuno, personas de lectura de la Biblia. No nos juntemos con cualquiera que entonces nos vas a llevar a la perdición y al pecado. Corta toda provisión carnal que fortalece tu deseo de pecar. Oh, no, 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 no. Corta. Oiga, oiga, mi hermano, qué palabra. Es tiempo de cortar. Prediqué yo en un mensaje una vez. Corta, corta, corta con todo lo que te conecta a Satanás. Tú no puedes pelear con Satanás donde tú tienes algo que le pertenece a él. Primero corta con eso y después que te desligue de eso, sí, tú tienes que orar al Señor. Ponete en la mano de Dios y Dios te va a entregar la victoria. No, si tú no aprendes a cortar la provisión carnal que te ofrece el mundo, vivirá en pecado. Aprende a cortar la provisión carnal que fortalece tu deseo de pecado. La Biblia dice andemos como de día, honestamente, no en glotonería ni en borracheras, no en lujuria ni en lascivia, no en contienda y envidia, sino vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén, hermano. Ahí está más que claro. Guau, qué mensaje. Muy edificante, muy bíblico, verso por verso. Que hay muy pocos predicadores que predican verso por verso, ¿no? Si no, que empiezan a berrear, a la bucear. No, pero estuvo muy centrado en la palabra. Esa enseñanza que estuvo dando el pastor Juan Carlos Harrigan. Pues bien, él estuvo hablando que corta. Yo prediqué de que corta también hace mucho ya. Cuando Gedeón iba a pelear con los medianitas, primero Jehová le dijo, ve y corta el altar de tu padre. Tienes que derribar el altar de tu padre y luego vas a pelear. Ese altar era hermano de los dioses farso. Eso le pertenecía al papá. Gedeón se levantó cuando no había nadie y fue y derribó eso. Y después, ¿quién derribó eso? ¡Ah! Gedeón, el hijo de fulano. ¡Ah! Vamos a matarlo. El papá le dijo, bueno, porque si ese Dios, usted entiende que es fuerte porque se defienda a él. Entonces, Gedeón, para acabar con los medianitas, para que el Señor le entregue la victoria sobre los medianitas, tuvo primero que desconectar aquello que lo conectaba a él con el diablo. Entonces, tenemos que desconectarnos de todo aquello que nos cause problemas. Tenemos que desconectarnos con todo aquello que le pertenece a Satanás. ¿Qué es lo que le pertenece a Satanás? Que te está conectando a ti. Lo que sea que sea tú, analiza tu vida, tu casa. Y desconectate de eso, hermano. Le dejo esta prédica muy edificante del pastor Juan Carlos Harrigan. Vamos a seguir poniendo prédica de él y de otros ministros más también. Que están pidiendo que le subamos prédica a este canal de YouTube. Y como yo no soy el único protagonista de este canal, pues sí le vamos a dar la oportunidad a otros ministros, pastor, evangelista, para así colocarle prédica en este canal. Ahora, yo se lo digo bien claro que tengo que parar el video para hablar. Porque si la pongo así, me van a eliminar el canal. Porque las leyes de YouTube y de Facebook no permiten que tú subas un video ajeno completo. Sin hablar, no, no. Es un comentario que hacemos de ese video. Ahora, sí yo lo puedo subir completo, pero si yo lo grabo con mi equipo multimedia, que ya los derechos de autor van a ser míos. Ahí sí, pero si los derechos de autor son ajenos, no puedo colocarlo. Por ejemplo, este video de Juan Carlos Harrigan es de su autoría de ellos, de su equipo multimedia. Yo sí lo puedo poner aquí, pero comentando encima del video. Ahora, él no me lo va a quitar porque ya él me conoce. Pero sí me tengo que cuidar, no de él, porque ya él me dijo que puedo. Sino de las leyes de YouTube. ¿Usted me entiende? Porque si no te lo quita el dueño del video, te manda una reclamación, pues YouTube lo reclama. Él me dice, mira, este video es de fulano y tú lo subiste, por lo cual usted será sancionado por tres meses. Pues ya, pues entonces ahí me evito el problema con Juan Carlos Harrigan, en caso de que él un día me lo quiera quitar, que yo sé que no, pero también me lo, me, pero también yo me cuido de YouTube, es la palabra. Amén, pues Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Bye. Amén.